María Fernanda Cabal denuncia hostigamientos en redes sociales que estarían relacionados con los planes del ELN para asesinarla. La senadora decidió acudir el juez personalmente al búnker de la Fiscalía para ampliar sus denuncias y conocer de primera mano el avance de las investigaciones sobre las amenazas que viene recibiendo contra su vida. Los planes criminales del ELN para asesinar al fiscal Francisco Barbosa, al general Eduardo Zapatero y a la senadora María Fernanda Cabal han generado una ola de reacciones y un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía General. Mientras el gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro y de su ministro de Defensa, se ha apeñado en desmentir que existe riesgo de un atentado terrorista contra estas personas, el lente investigador advierte que hay evidencia de patrones criminales que permiten afirmarlo. Decir que no existe información de un atentado contra el fiscal general. Para la senadora María Fernanda Cabal y el general en retiro, Eduardo Zapatero, es tener una preocupación para Colombia, advirtió la vicefiscal Marta Mancera. La senadora María Fernanda Cabal ha estado en la mira del ELN desde hace más de dos años. La información sobre los planes para asesinarla estaba consignada en los computadores que le fueron incautados al abatido guerrillero del ELN, conocido con el alias de Uriel. En esto, la guerrilla tenía información detallada de teléfonos y lugares de trabajo y vivienda de toda su familia. Sin embargo, debido a que hasta ahora las investigaciones no han arrojado resultados concretos y tras el pronunciamiento del gobierno, con el que le bajaron la caña a la preocupante situación de seguridad. La senadora decidió acudir el juez personalmente al búnker de la fiscalía para conocer de primera mano el avance de las pesquisas sobre las amenazas que viene recibiendo. En segundo lugar, la senadora Cabal solicitó que se unifique toda la información que ha llegado a manos de la fiscalía en una sola línea investigativa. Y lo más importante, ampliar sus denuncias sobre las amenazas en su contra, porque en las últimas semanas ha sido hostigada en redes sociales desde una cuenta muy cercana al ELN. Esta nueva denuncia se hizo por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. En la denuncia, que fue conocida por semana y radicada directamente en el despacho del fiscal Francisco Barbosa, la congresista adjunto las capturas de pantallas de varias de las publicaciones y amenazas en su contra que, asegura, están directamente relacionadas con los planes del ELN, y de la disidencia de las FARC conocida como la segunda marquetalia, para atentar contra su integridad. Estas publicaciones son actos que constituyen un peligro contra mi vida e integridad personal, en especial por la presunta relación que esta persona pueda tener con el ELN, por la amplia interacción de la cuenta denunciada con este grupo terrorista del cual ha recibido amenazas. Según me fue informado por la misma fiscalía, por lo que sus publicaciones no pueden tomarse a la ligera ni de manera aislada, aseguró la senadora de su denuncia. La senadora Cabal también advierte de dichas publicaciones en redes sociales propician esquemas de violencia física, psicológica, moral y hasta judicial en mi contra, de mi dignidad como mujer y como servidora pública. Además de vulnerar mis derechos civiles y políticos, afectan gravemente la posibilidad de ejercer de manera libre mi actividad como congresista, con el factor diferencial que soy de oposición al actual gobierno. Cabal también le solicita a la Fiscalía resguardar de manera forense los archivos y enlaces de las publicaciones de Twitter, investigar el posible vínculo del usuario denunciado con el ELN y reforzar las medidas de protección suyas y de su familia.